Bueno chicos y chicas, para que veáis que yo no andaba nada desencaminado cuando decía que esto se iba a convertir en una auténtica y verdadera guerra Estoy hablando de la guerra entre Sony con su Playstation 4 Pro y Microsoft con su Xbox Scorpio Esa consola que todavía tiene que llover mucho hasta que llegue Bueno pues atentos al titular, atentos a la noticia Sony responde ante esa actitud de Microsoft hacia Playstation 4 Pro Andrew House, el presidente de Sony Interactive Entertainment, piensa que en Redmond se han quitado la careta y que no son los buenos chicos que parecían Bueno pues esto ya son más que indirectas, aquí ya van las cosas más en serio Atención porque tras el anuncio de Playstation 4 Pro que dejaba multitud de comentarios en la red por parte de los usuarios que no lo terminan de ver claro Microsoft ha tenido una inusual actividad pública con un interés por sacar pecho como se había visto en los últimos meses Además de hacer hincapié en características de su Project Scorpio que esperan que sea, ojo al dato, un 40% superior en potencia a Playstation 4 Pro Y además restregar por la cara de Sony la compatibilidad con mods o con la inclusión de un lector Ultra HD Blu-ray Los de Redmond al fin han podido presumir de vencer en ventas a Playstation 4 en su propia casa por segundo mes consecutivo Una respuesta que Andrew House, presidente de Sony Interactive Entertainment, encuentra cuanto menos curiosa Y atentos porque se les ha preguntado desde Digital Spy sobre el fuego que han abierto ciertos ejecutivos de Microsoft Sobre los nuevos modelos de consolas y sus notas de prensa con comparativas entre ellos Bueno pues, atentos porque a esto el señor House responde que ciertamente le llamó la atención Dice, me pareció un tanto intrigante teniendo en cuenta que llevamos todo el año oyendo historias de una nueva y diferente Microsoft En términos de su actitud hacia la competencia Bueno pues, ahí lo tenéis, las aguas bastante moviditas Una guerra entre dos grandes compañías que desde luego, bueno pues, yo no sé si nos traerán cosas buenas o malas a los usuarios Lo que está claro es que entre Playstation 4 Pro y esa Xbox Scorpio va a haber prácticamente un año de diferencia Por tanto, ahí tiene mucha ventaja Microsoft, todo hay que decirlo En hacer una consola más potente, se abaratarán costes de la tecnología gráfica Obviamente en un año va a ser más barato fabricar una consola mejor En este caso, bueno pues, ahí habéis visto la estrategia que pretende seguir Microsoft Y una guerra que desde luego, según estamos viendo, no ha hecho más que empezar ¡Suscríbete al canal!